Este sábado 1 de octubre la campaña de Luis y Fuentes Abogal se complace en presentar a los fusagasugueños al joven y visionario político Simón Gaviria, actual presidente de la Cámara de Representantes, un congresista liberal que por su desempeño durante el año 2007 fue elegido por sus colegas de la Cámara como el representante revelación. En el 2008 fue escogido en sendas encuestas por RCN Televisión y Caracol Radio como el mejor representante. En marzo de 2010, en las pasadas elecciones al Congreso, Simón Gaviria obtuvo la votación más alta en el país para Cámara de Representantes con cerca de 75.000 sufragios. Simón Gaviria, promotor de leyes como la Ley del Primer Empleo, que favorece a los jóvenes menores de 28 años, las madres cabeza de familia, las personas en situación de desplazamiento, en proceso de integración o en condiciones de discapacidad, mujeres mayores de 40 años y los nuevos empleados que devengan menos de 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Portabilidad numérica, en la que se estableció que los colombianos sean dueños de su número celular y no el operador. Ley de insolvencia para personas naturales más conocida como el salvavidas para amorosos. Simón Gaviria, joven y visionario político, estará este sábado 1 de octubre de 2011 a las 2.30 de la tarde en la sede de la campaña de Luis y Fuentes, ubicada en la carrera sexta número 715, a media cuadra del atrio de la iglesia Nuestra Señora de Belén en Fusagasugá. Venga y haga parte de este gran evento porque entre todos es posible. Para el Partido Liberal esto es la primera gran dignidad que tiene en el siglo XXI, la primera oportunidad en este siglo de demostrar que nosotros hacemos las cosas bien, que podemos hacerlo con honestidad y con decencia.